Buenas tardes, señores, miren, esto es aquí en la Escuela Virginia, en UNA OPEA. Señores, yo me he motivado a grabar este video, señores, para presentarse a las autoridades competentes, a ver si es que hacen algo, señores, yo no creo que vamos a esperar a que esto le caiga arriba, tanto a los profesores como a los alumnos, señores, esto es penoso lo que está pasando aquí, señores, en esta escuela, óigame, este es el soporte del segundo nivel, señores, estamos, esto es en el primer piso, que está todo esto, miren lo que soporta el segundo nivel, señores, miren cómo está esto, señores, miren las condiciones, eso es penoso, señores, es lamentable que un día de esto, esto colases y caiga, y hay una catástrofe aquí, señores, porque esperar, tener que lamentar, señores, esto es inhumanos, y miren que esto es solamente una parte, pues donde yo vengo a buscar a mi niño aquí a la escuela, señores, señores, todavía yo no sé en qué condiciones está el plantel en la demás parte, sino esto es una parte donde yo vengo aquí a UCAE, el niño mío, esto da pena, señores, autoridades, tengan conciencia, no esperen a tener que lamentar, es penoso esto, es penoso, da pena, es lamentable, en las condiciones que están estos planteles. Estas informaciones llegaron a todos ustedes gracias a Repuestos Cabarete, el más completo y ahora también en Sosua.